Amiguita, usted tiene una paleta. Pues yo no tengo paleta, pero yo tengo algo muy especial para nuestro público que está sintonizando ahora mismo Buena Noche, desde Teleuniverso Canal 29, y es que la producción le estará dando el chance a tres familias que tengan niños o niñas para que nos llamen, tres llamadas de tres familias, porque hoy se les va a regalar su regalo de reyes. Así que, y tienen que venir hoy mismo, aclaramos, tienen que venir hoy mismo aquí a Canal 29, área monumental, detrás del batún, para que vengan a retirar los juguetes de los niños, para que empiecen a celebrar los reyes de este ya tres llamadas. Pues, Buena Noche, Buena Noche. Noche, ¿cómo están? Quiero un niño o una niña, por favor. Sí, un momentito, por favor. Hola. Hola, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo la tengo 11? 11 años. 11 años es un adolescente, ¿no? ¿Pre-adolescente? Oye, ¿dónde estudia? Yo estudio en el colegio Padre Emiliano Tardín. En el Padre Emiliano Tardín. Es cómodo. ¿Tú sabes lo que es reyes? ¿Tú sabes lo que es el día de reyes? ¿Tú sabes lo que es el día de reyes? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Magallo. ¿Qué tú le pediste? Sí. ¿Qué tú le pediste a tus padres? Que todavía no te lo han entregado. Bueno, yo le he pedido una computadora y una mesa para su cuarto. ¿Una mesa cómo, hijo? Escrito. ¿Una mesa para el computador? ¿Una mesa para el computador? Para estudiar, seguro. Sí, también para estudiar. De regla, ¿verdad? Está bien. ¿Dónde está esa mesa? En Ikea. ¿Dónde está la mesa que tú quieres? Yo pido una cualquiera mesa. Una mesa cualquiera, dice él. ¿Es para la computadora? ¿La mesa? Sí, la computadora y la mesa. Él quiere una oficina en su habitación. ¿Cómo están tus notas, hijo? La mía, bien. ¿Qué bien? Bueno, en matemáticas saco una B, en lengua española B, sociales B, naturales B y las demás pantalizas, baritonales A. Ah, bueno. Muy buen estudiante. Parece hijo mío. ¿Tú estás con papi y con mami ahí? ¿Con quién tú estás ahí? Eh... ¿Con tu mamá? Eh, aquí. ¿Están montados ustedes? ¿Qué? Él no escuchó bien. ¿Están en vehículo? ¿Tienen vehículo? Sí. Ok. Bien. Nos vamos a quedar con tu número. ¿Y ella? ¿Cómo quedará? Para regalarte la mesa el lunes. ¿Bien? Sí. Gracias, Arturo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigue estudiando. Sigue estudiando. Pues sería tener contacto con madres. De niños. Que no tengan la oportunidad económica para darle juguetes. Pero antes, quiero agradecer a Dios que me da el privilegio de tener hace tres años mi juguete especial. Pinégreya Hermosa. ¡Hacernos! Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buen bojito, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, que está bueno, ¡Li y que ahora le hacemos de ellos! Buenas noches.